Estamos en Orlando, Florida y la experiencia ha sido maravillosa. En realidad yo no había tenido experiencia con el trading, siempre tenía la curiosidad de cómo funciona esto y a partir de una búsqueda encontré MDC como opción y estuve haciendo unas evaluaciones y encontré que me convencía mucho el programa de ellos y hoy día me puedo decir que he aprendido muchísimo, me siento muy contento por ello y en este proceso yo deseo a 100 por decirlo de esa manera y me siento muy motivado por esto. Esta semana las cosas más importantes que he visto han sido no solamente la parte teórica, sino la parte práctica en el cual uno empieza a operar y de alguna manera empieza a romper esa parte emotiva que de pronto uno pudiera tener en cuanto a inseguridad o miedo para poder entrar en vivo y con el equipo soporte de alguna manera uno termina consiguiendo superar esa barrera de manera muy fácil. Más allá de todo, también uno encuentra ese calor humano que nos lleva a que cualquier inquietud que tengamos o mis compañeros o yo han sido siempre satisfechas las inquietudes. Son muy atentos. ¿Será que llega? ¡Pum! El primero. Número uno. 18 de noviembre a las 9 y 44. El primero. Te sientes. Excelente. Es el comienzo de un nuevo principio. Vamos por los ganadores. Es que vale la pena hacer lo correcto con la técnica que nos enseña. Con eso nosotros podemos tener una buena hoja de ruta. Allí hay un bajo riesgo de que nosotros fallemos. Sí existe la probabilidad de que uno falle, pero de todos modos con ese procedimiento, con disciplina y enfocándose al procedimiento uno va a lograrlo. Fue maravilloso. De hecho, fue toda una experiencia porque el hecho de saber que el estudio que hemos estado aprendiendo desde el principio, yo estuve tomando las clases virtuales y después de todas esas tareas que teníamos, lograr amplificar el conocimiento con este seminario y llegar al punto de que todo ese trabajo, todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, tenía que llegar al punto del primer trade. Y fue maravilloso porque fue un trade exitoso y con eso ya llegué a la meta. Estamos hablando de una etapa, la etapa de aprendizaje llegó con esa meta. Fue muy motivante. El trading lo motiva a uno a perfeccionarse, a aplicar la técnica que aprende y controlar sus emociones aplicando la estrategia que uno puede presentar en el mercado. Más que dinero, más que saber cómo funciona, es cómo se puede perfeccionar uno mismo para poder lograr ser más asertivo al tomar las decisiones. Eso me parece maravilloso el trading. Me queda muy difícil decir que no me ha gustado, porque en realidad yo pudiese decir que en términos de logística, de calor humano, de conocimientos, todo ha excedido mis expectativas. Si de por sí, desde el momento en que yo tomé la decisión por tocarle la puerta a MDC, ya fue el final de una elección porque consideraba que se acoplaba mucho a lo que yo quería. Al yo abrir la puerta y poder lograr ser parte de esta familia o de este proceso, yo no encuentro ningún arruga. Habrán cosas que pudiese mejorar o no. Yo en realidad no pudiese ser quien pudiera dar una opinión sobre, porque en realidad no tengo todo. Yo creo que ha excedido mis expectativas. Sin duda alguna, yo siento que con todas las herramientas que nos han compartido, ya uno está listo para la guerra, por decirlo de esa manera, está listo para el trading, para el mercado. Y con eso ya uno se siente, yo me siento muy contento. De verdad, me siento que ya estoy preparado para salir de manera en vivo y al mercado. Hombre, yo quisiera dar muchas gracias a Manny, a Dani, a Sebas, a Shosh, a Alejandra, a todo el equipo soporte, porque no solamente los que están aquí, sino los que están por allá lejos. Es un grupo de personas, un equipo que llega a servir como garante de que el éxito se puede dar a través de compartir el conocimiento de los que saben de esto. En realidad, yo diría, siguen adelante todos, como su equipo de soporte, porque de alguna manera la obra que están haciendo tiene resultados. Manny decía que nosotros somos fabricantes de traders, pero es que lo están haciendo. En realidad, pues, una persona que hace dos meses como yo, que no sabía nada de trading, hoy día está en capacidad de poder estar en el mercado y de manera exitosa. Eso es algo que es muy diciente. Gracias. 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 Gracias.